Música Estamos haciendo un operativo en la zona del cerro porque hemos tenido varias denuncias de vecinos solicitando que hagamos controles ruidos en los motociclistas y bueno, nos han llegado muchas solicitudes pidiendo el control nosotros entendimos que los vecinos tenían razón y que nosotros teníamos que marcar una presencia en el cerro y en otros barrios de Motebede Controlamos todo tipo de vehículos, pero especialmente las motos le controlamos el ruido, los decibeles que estos tienen le controlamos casco, chaleco, las condiciones reglamentarias de los vehículos y todo lo que tiene que ver con la seguridad vial Entregamos chalecos a aquellos motociclistas que están totalmente en condiciones reglamentarias que tienen todo lo necesario para circular con seguridad Retiramos aquellas motos que están en condiciones antirreglamentarias o que la persona no tiene documentación que pruebe su titularidad o la habilitación para conducir Gracias por ver el video